Cuando todavía andábamos en las fiestas decembrinas, la Suprema Corte de Justicia echó para atrás el intento del INE de aplazar la consulta de revocación de mandato y el mismo revés le propinó a los consejeros el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En pocas palabras, bueno, la sentencia de la Corte dice que el INE cuenta con 1.503 millones de pesos para organizar la consulta, por lo que hay un indicador de viabilidad financiera y que con esos recursos debe seguir adelante con todas las etapas del proceso y que si necesita más recursos podría en su momento pedirlos a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el consejero presidente reaccionó en un video en redes sociales, muy efusivamente, un video muy comentado. Vamos a ver. Iremos a la Secretaría de Hacienda y sí se dice, ya se le pidió a Hacienda, claro, pero ahora Hacienda no va a poder contestarnos lo que ya nos contestó en otras ocasiones. Cuando le preguntamos, le pedimos recursos para hacer la consulta popular, Hacienda nos contestó en un oficio, recordémoslo porque luego la memoria es breve. El gobierno federal tiene otras prioridades, hazlo como puedas. Así nos contestaron, ¿eh? Eso ya no lo va a poder hacer Hacienda. Nos tendrá que fundar y motivar por qué no nos da recursos. Y si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga, ¿eh? Y si no se puede cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo, ¿eh? Y si hay menos casillas, habrá menos casillas. ¡Guau! ¿Qué le habrá pasado al consejero Lorenzo Córdoba? Que él siempre es tan mesurado y tiene ese tonito tan así de como que no lo espanta ni una mosca, no lo altera nada. ¿Estará bien? ¿Vieron cómo pasa de una relativa calma a un éxtasis? Un poco como muy raro. Bueno, esta reacción no pasó inadvertida en las redes sociales, donde fue motivo de varios, varios memes, como este, donde preguntan, ¿cómo amaneciste en la escala de Lorenzo Córdoba? ¡Ja, ja, ja, ja! Del 1 al, ¿qué? Al 9. Este mensaje es muy ingenioso. Dice, ¿saben cuál es el colmo de llamarte Lorenzo Córdoba? Que te saquen de tus casillas. Otros le hicieron un videomeme, un videomeme que va así. Que no quiero hacer la consulta. Este... Este... Bueno, los moneros tampoco se guardaron nada. Aquí Hernández de La Jornada nos regala una imagen que tituló Política Fashion, donde nos muestra a un Lorenzo Córdoba impecablemente vestido, con un estupendo traje de catrín y con un gorro de la democracia muy peculiar y muy caro, que cuesta 19 mil millones. En este otro trazo del Fisgón, vemos a un indignado Lorenzo Córdoba preguntando, ¿pretenden que la democracia se mueva en coches usados y fondas pinchurrientas? Fania Cadena, que dibuja en Sin Línea, nos presenta esta imagen en la que vemos a un triste Lorenzo Córdoba asegurando que va a sacarle jugo a las piedras, mientras que oculta gastos muy cuestionables como sueldos de asesores, aguinaldos y temas similares.